Bienvenidos a Jan Lee Crisis Un podcast sobre crisis en tierras infinitas Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Jan Lee Crisis Este podcast en el que yo, que soy Jan Gutiérrez Junto con Gus Casals Leemos cómics y obras clásicas Yo siendo, en su momento ahora un poquito más avanzado Un lector nuevo Pero bueno, ustedes a esta altura Tómenlo como que es un lector que lee las obras por primera vez Eso me gusta Está bueno Porque esto fue creciendo Y se me ocurrió a mí abrir el programa Para hacer las cosas diferentes, ¿vieron? Porque es difícil Re difícil Difficult by design ¿Cómo andan todos? Bien ¿Qué mal que conduzco? ¿Qué mal que conduce? Bueno, estamos en el episodio 10 Estamos muy cerca del episodio final Y acá es interesante Porque nos vamos a meter ya a hablar de la tapa Y ustedes saben que con Ya tenemos una regla Que es no hablar de esto De lo que leímos Hasta que se abre el micrófono De todas maneras Hoy justo terminamos de leer los dos Hace minutos Antes de grabar Y entonces me dio como que Intercambiamos Una opinión que yo la resumiría como Ya me dijo No es el mejor número De Watchmen Y a mí lo que me parece Que es como un número Que podría ser de otra revista también Ay, te juro ¿Y por qué te traigo esto? ¿Por qué me haces esto? Porque además era una conclusión Que iba a traer más adelante Bueno ¿Por qué te digo esto? Porque la tapa también podría ser de otra revista Porque la tapa parece que es Una de las más obvias De todas las tapas que vimos hasta ahora Sí Sí, sí No, la tapa es un monitor De Después vemos Es la primera viñeta del Del número de un avión De un radar De un avión Y arriba dice Defcon 2 Defcon Si ven películas de guerra Saben de qué se trata Es este código de inteligencia De los Estados Unidos Para decir Qué tan preparados Tienen que estar Para un posible ataque Exactamente Cuanto más bajo el número Más grave es Defcon 2 Es como un montón ¿No? Pero bueno Es totalmente coherente Con lo que venimos viendo De la serie Sí, después También démosle El crédito artístico ¿No? Que estamos dentro De Watchmen Es la forma de nostalgia Los colores de nostalgia Y es un reloj Y es un reloj Y es un reloj No, no, no A ver Temáticamente es perfecto Me refiero Está el smiley En el reflejo Está el smiley En el reflejo Y la mancha Es decir ¿Remite a todos los temas De la serie? Sí, por supuesto Me parece que es un poco más Lineal Con respecto al contenido Del número ¿No? Mientras que en el otro caso Por ahí era Un efecto Metafórico O metonímico ¿No? Es decir Mostrar un pedacito Nada más de todo Y acá me parece Que es más Una imagen Sí Igual es una tapa Que me gusta Sí, sí Yo vengo criticando Esto de las tapas No es una crítica Es un comentario No es una pregunta Es un comentario Ese comentario Que vengo haciendo Que son tapas Que no venden Números Sí, sí De todas maneras A veces el que vos Que lo compras A esta altura La gente iba a comprar Esto Exactamente Están jugando con esto Y esta tapa Es una tapa Que la gusta Sí, sí Y el diseño gráfico De Watchmen Era lo suficientemente Llamativo también Como para que la imagen Fuera No les digo secundaria Pero un elemento más De la tapa total Digamos Que se estaba teniendo Bueno Y el número abre Estamos en un avión Que identificamos Que es Air Force 2 Ustedes saben Los aviones Air Force Son los aviones Que trasladan Al presidente De los Estados Unidos Y lo que vemos Son Aparte de las imágenes Mucho Leemos mucho diálogo De personal militar Que se está asegurando De algo Antes de meternos Con el resto El título del número Está en la primera página Este Y se llama Two Riders We're Approaching Que viene a ser Este Como dos Este Dos jinetes Dos jinetes Exacto Dos jinetes se acercan Dos jinetes se acercan Nada Toda la idea apocalíptica ¿No? Sí, sí De los jinetes que se acercan Son cuatro en realidad Por acá vienen dos Pero No, bueno Pero Fíjate Como la idea de los jinetes Está todo el número Todo el número Pero Pero no es Kingdom Come Claro Es decir Está todo el número Blessed one The words Of prophecy And blessed All Bueno Ya me trabé Ya no me acuerdo de cómo era Antes lo tenía estudiado Pero bueno Nada Está todo eso Y entonces Hay Y esto es interesante ¿No? Porque se toma como Tres páginas Se toman Murray Gibbons Tres páginas de esto La segunda página Incluso es Hasta súper lenta Es Nixon Un Nixon Mucho más viejo De lo que lo veíamos En su presidencia ¿No? Nixon igual se murió Muy grande también Pero lo que voy Es que Recuerden este ejercicio De que Nixon Se está perpetuando Como presidente De los Estados Unidos Lo llevan A algún tipo De búnker De seguridad Él tiene encadenado En la mano Un coso Que supongo que es Para disparar los misiles El botón rojo El botón rojo Exactamente Sí, sí Le está Y después hay un Datito Que es un datito Político De comentario también Que el tipo Que le está dando Que lo está aconsejando Es Gordon Liddy Gordon Liddy Es el tipo Que después Encontró un culpable De ser el que manejó Watergate ¡Guau! Es decir Laburaba para Nixon Como que esto continuó Y este tipo Siguió siendo asesor Nixon tuvo Claro En realidad No hubo Watergate No hubo Watergate Acá incluso se habla Está en algún momento Tematizado Que estos dos periodistas Uno era judío ¿No? Por Verstein Literalmente dice eso Y como que no llegaron a nada Sí, sí, sí No, no Está muy bien Este número Y acá me voy a poner Del culo A todos A todos A todos Este número Es muy torpe Está escrito De forma muy torpe Yo sé Que me los voy a poner Del culo Tengo Tengo mis Mis razones Pero hay cosas Mira, mira Pasan a los bocinazos Por la puerta de casa La gente Ya protestándote Esa fue la de Morero Que viene arriba De caballo Con la barra brava De Morero La de River Los borrachos del tablo Uy, Dios Bueno No, no Me parece un número Muy torpe Para lo que venimos leyendo Me parece un número Muy torpe Y acá Se refieren Al presidente Por radio Como el presidente Sí Y nosotros Sabemos Que por inteligencia Esto está No se puede decir Sí, tendría que tener Un nombre en clase Tiene que ser Equal One Equal Two No sé qué De hecho Lo empiezan haciendo Y después Empiezan haciéndolo Y después lo pierden Básicamente es eso O sea En los momentos Está por radio Parece que es medio Como que Hay cosas Que son muy torpes Son baludeces Y va a aparecer Algún Lisandro Nieva A comentarme Con toda la Con toda la data Al margen de eso Pensemos ¿Por qué está Esta secuencia acá? ¿No? Porque es eso Yo creo que Si bien El carácter De Endgame De La guerra Está presente Desde el mismo momento En el cual Manhattan Desaparece Digamos Creo que es para decirnos Bueno Ya está Esa 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 No Pero bueno Ahí es donde Llama la atención Lo larga Que es la secuencia No A mi parece necesario Que esto No me gusta Como está escrito Nada más Si No me molesta Que se alarga No me parece que está bien Me parece que además Nosotros ponemos los pesitos A la tierra Porque venimos de Marte El hombre azul Que mueve un castillo Por los aires Y acá no Hay una Hay una trama política Que se está desarrollando Donde El mundo está a punto De colapsar En una tercera guerra mundial No me parece De vuelta No me parece que esté mal Que esté No me gusta como está escrito Ok Tiene un par de comic relief También en el momento Que le pregunta por la mujer Y qué sé yo Sí, sí, sí Y a ver La referencia Libby también Es un chiste Es buenísima Es buenísima además Me la estoy inspirando ahora además Claro Sí, sí, sí Y va a haber un montón de cosas Que van a pasar Como pasaron En el número anterior Que Que se empieza a resignificar A medida que vamos hablando Porque vos parís Ves cosas Y me hacen notar cosas Y digo Ah, pará No era una boludez No, porque además A ver No nos olvidemos que Este número Con mil cuitas Que podemos encontrar Le sigue estando Por ejemplo Dibujado por Dave Gibbons No, no Es que Es decir Es bárbaro Yo incluso en un momento Le dije a Ian Cuando estaba a media lectura Él Y yo ya lo había leído completo Le dije Es una lectura larga También Pero porque creo que Y esto se lo acusamos un poco El número pasado Pero acá se nota mucho más Es muy expositivo ¿No? Es como que tiene que bajar Un montón de información Sí, sí, sí Pero eso se parece un poco También al número 8 Que ponía los plots en movimiento Y eso va a pasar De ahora en más Hasta el final también Pero bueno Porque, ok Ya conocemos a todos estos personajes Ahora también hay como que Poner la acción en movimiento Sí, yo estoy poniendo todo En el contexto de la obra Estoy leyendo ¿No? O sea, no En ningún momento Estoy diciendo Esto está mal escrito No, no Parece que está torpemente escrito Para la brillantez Que venimos leyendo Sí, sí O sea, es como si hubiera venido Un colaborador A acomodar las cosas Viene un editor Y dijo Bueno, esto va acá Esto va acá Esto va acá Y la fórmula que O sea Siento que hay como un mandato Que se le impone El mismo autor ¿Sí? Sí Cuando vos tenés Hacer avanzar el plot Porque vas del punto A Al punto B Y de repente A veces pasa Cuando estás construyendo Una historia Que Vos tenés bien claro A dónde te vas Sí Y tenés bien claro Que la historia Sigue avanzando Y que si vos no pasás Por ese punto El resto se cae Entonces En ese avance Y bueno Puede ser que te quedes sin ideas Y además esto ¿No? Nos gusta mucho jugar Con la idea De que Watchmen Es una novela Pero un autor de una novela Ponele que le dicen Bueno, tenés Este 500 páginas No sé Acá O Si sos un autor argentino Tenés 160 Pero A lo que voy es Acá era muy claro Y esto ¿No? Por eso están los materiales adicionales Esto eran Primero iban a ser Creo que 9 números O 10 Terminan siendo 12 Ya se sabía que eran 12 Entonces Tenés que contar tu historia En 12 números Y además Ya se sabía Y le vamos a dedicar Tales números A hacer un spotlight De personajes De tantos personajes Sí Entonces también Como que acota La cantidad de números Donde podés Hacer avanzar la trama En el momento en el cual La trama tiene que avanzar ¿No? Sí, sí, sí Además que bueno Estamos en el episodio 10 Por eso Si no va a dar No va a dar más Y está bien Que va O sea Yo no quiero Parece como que Me estoy poniendo Este El escudito Para que no me maten Pero Quiero que entiendan Desde donde hago Este comentario También hay un montón De gente saliendo Del closet De un montón De cosas Desde los que no Le gustan los piratas A los que no leen Los materiales adicionales Los que no leen quotes Los que hicieron Una lectura simplista De alguno de los capítulos Y que ahora nos dicen Ah, che, mirá Releyéndolo con ustedes Encontré que había Un montón de capas Que no estaban Bueno Me parece que eso pasa Y por ahí nos pasa A nosotros también Con este número En particular Pero bueno Nada Para la página 4 Nos reencontramos Con Rorschach Y Night Owl Que estuvieron Nos enteramos Sumergidos En un río Que puede ser El Este Están en New York Así que seguramente El East River Haciendo tiempo Que se hiciera de noche A Rorschach Lo sacaron De la cárcel Todavía está con la ropa Manchada de sangre Y todo lo demás Y una de las cosas Que estaban esperando Es poder ir a buscar La ropa También se hace Referencia a Indirecta A lo mal que huele A las tensiones De estar encerraditos Ahí abajo También Y el soportable Que es Rorschach Ah es insoportable Es tremendo Algo interesante Te acordás que Hace unos episodios Presentamos el tema De por qué Hablaba de una manera Y después hablaba de otra Y acá habla de otra vez Y alguien nos dijo Por ahí son Sus múltiples personalidades Creo que algo de eso hay Sus personalidades múltiples Igual son dos Son Walter Y Rorschach Walter es el que Hacía chistes En la cárcel Le contestaba Cosas completas Al psiquiatra Rorschach Es este Aunque no tenga La máscara Que fíjate que otra vez Faltan artículos Hay verbos Que están mal conjugados Está volviendo A hablar como Rorschach Pero Por completo Y es más No tengo presente Cómo está hecho Esto en la película En este momento Pero me imagino Que en estas tres Primeras viñetas De la página 4 Él estaría medio Con la mirada vidriosa Y mirando al vacío Es decir Un tipo que no tiene Toda la conexión Con la realidad Que tendría que tener ¿Quién hacía de este La peli? Este actor que se llama Jackie No sé cuánto Nada Actor de carácter Bueno ya lo veremos Un poco más grande La peli La vamos a ver Sí, sí Claro que la vamos a ver Tengo ganas de la peli Estuve Porque además Manu Vidal Que es un amigo nuestro El importante periodista Reconocido periodista Importante medio Manu Vidal Sí Ese Manu Vidal Está como muy Faltizado en el podcast Lo amo Lo amo Porque además Salió del closet Como lector de cómics Yo no sabía Que leía cómics Y de repente Nada Me empezaba a hablar Del podcast Que lo había escuchado Estaba re contento Y bueno Dentro de las conversaciones De las cosas que va consumiendo Además de lo nuestro Y qué sé yo Me pasó Que yo ya sabía De su existencia Pero no lo había visto Y lo voy a ver después De terminar con esto Hay un El Motion Comic El Motion Comic Que varias personas Nos lo habían mencionado En los comentarios Sobre todo De los episodios 1 y 2 Lo quiero ver Cuando termine con esto Porque lo poco que vi Y es más Busqué la escena Para hacer un pequeño videito Para Instagram De lo de Encuentros cercanos De otro tipo Es fascinante Cómo está hecho Está muy bien Es original Es algo que en su momento Se esperaba que despegara Muchísimo más No funcionó Es como una animación Muy rudimentaria De los dibujos De la historieta Sin dibujos agregados Simplemente por computadora Se ponen algunas cosas Más en primer plano U otras Y se les va agregando Cierto movimiento Y tiene un solo narrador Eso me Es loco No hay Actores de voz Para cada personaje Sino que un solo narrador Va Con distintas entonaciones Leyendo el diálogo De todos los personajes Me interesaría saber Cómo meten al narrador En El coso de los piratas Porque justo no vimos Uno de esos Vimos Pusimos Justo del último episodio Que hicimos Porque nos parecía Que es el anterior El 9 Nos parecía Que estaba bueno Como para presentificar Algunas cosas Pero no vimos Más que eso Y medio Haciendo producción On the go Era Si vamos a ver esto Tiene que ser después De grabar el podcast Total Total porque Sí Leyendo es otra cosa Bueno El tema es que están Estos dos Van a buscar El traje De Rojack Que está En lo que era Su departamento Eso lleva A una secuencia Que ahora vamos A mencionar Este Están Este Rojack le hace Como Hay muchas referencias A ellos Como dupla De lucha Contra el crimen Esto es una De las referencias Más claras Creo A sus orígenes En Charton ¿No? A Blue Beetle Y The Question Y nada En un momento Le dice Bueno Eso es como Tu punto débil Le dice a Rojack Y yo Lo querés pensar Para el futuro Y el otro Le dice Que es futuro ¿No? Y eso me parece Que es algo Que dialoga mucho Con la parte anterior Es A estos personajes Incluso a estos personajes Que están Recontra involucrados En la historia La idea de futuro Te la regalo ¿No? Les decía Lo del departamento Porque Está ahí Buscando las cosas Y lo ve La Este La casera Que está Con sus hijos También ¿No? Y acá juegan Con una serie De cosas Que ya vimos En el número Una es Que En los reportes Televisivos Decían Que la casera Cuando identifican Que él es Walter Kovacs Había dicho Que él le había Hecho propuestas Sexuales Cosa que a nosotros No nos termina De cerrar Con lo que sabemos Del personaje Y entonces Él acá la encara Le dijo ¿Así que dijiste Que yo te había hecho Propuestas sexuales? Sabes perfectamente Que eso no es cierto Nosotros también sabemos Que es cierto Porque él Tiene hasta cierto Asco con eso Y la amenaza A la tipa Y en un momento Se detienen La figura Del hijo Y es prácticamente Un paralelismo Absoluto De la escena De él Con la madre Cuando él La pesca La madre Laburando Y además El diálogo Le dice ¿Cuánta plata? Y era un puta Y dice No adelante Mis hijos Y ahí es donde A él le caen Todas las fichas Es un panel solo Que se queda En la cara de él Que me encanta Gibbons Nada Te amo Y la última viñeta El último panel Que es La mujer está llorando Ahí en el piso Y después Pasamos a tu página Soy yo Llegando del gimnasio Bueno Tenemos a que Adrian Bait Llega a un lugar Que vemos afuera Está altamente Nevando Después nos enteramos Que es en el polo Lo están recibiendo Unos sirvientes Asiáticos Y Su mascota Que no la habíamos visto Hasta ahora Bubastis La vimos La vimos En un flashback De Laurie Ah mira No me acuerdo De Manhattan De Manhattan El episodio de Manhattan Múltiple Cuando se va a Marte En un flashback Donde ellos visitan Ausimandias En su base De Antártica Sí Antártica Soy una pelotuda Antártida Antártida Eh Yo ya ni siquiera ¿En qué parte de la Antártida Estarán en la Antártida Argentina? Adrián está acá Adrián Adrián vení Bueno Este No sé Ahí lo vimos Y vimos que Ese gato Hablar del gato Modificado Génicamente Sí Lo hago Bueno El tema es que Bueno nada Él llega acá Los sirvientes Lo van poniendo al día Le dicen si va a hacer Su monitoreo Va a cenar primero Y le dice La situación está tan tensa Que vamos a monitorar Primero Los sirvientes Son totalmente Chupamedias Ay señor No se va a emborrachar Con tanta información Y se hace una referencia A si Eh Se aseguraron De la entrega Del paquete Y dice Sí señor Nosotros personalmente No se Tengo la entrega Del paquete Hay otras referencias Indirectas Al paquete Durante todo este número Ahora vamos a Meternos un poquito más Y entonces bueno Acá vienen Las clásicas Imágenes De Osimandias De hecho hay una imagen Publicitaria Que hizo Gibbons Que no está acá Que es muy parecida A la primera viñeta Que es Osimandias Frente a los televisores Ajá Eh Hay como si fuera Una especie de primer plano De esto Pero él está más cerca De los televisores Es una imagen redibujada Digamos No está recortada De acá Después te la muestro Porque está La quiero La quiero La quiero en una remera Está acá en el libro La quiero en una almohada Nada Y él hace una cosa Que es además Medio como Eh Una especie de brainstorming Él ve imágenes Y va sacando conclusiones Primero se las dice A esta gente Después lo dejan solo Y lo que tiene al lado Es un grabador ¿No? Que esto es muy Don Draper también Es red Don Draper Red Además Yo Esto me hizo Me hizo pensar un montón En La internet Antes de la internet Sí, claro Es La posibilidad De este tipo De tener pantallas De la televisión De todo el mundo En simultáneo Pero son pantallas Pero son teles No dejan de ser teles No dejan de ser teles Claro Pero que vos ves Que cada una va pasando Creo que son Cada 100 segundos Cada 100 segundos Cambian de canal Cada 100 segundos Y el En base a eso Me encantó Me encantó Sí A mí me resulta Eh No puedo dejar de verlo Medio retro Tanto lo de las teles Como el grabador Que tiene él Que es un grabador De cinta abierta Pero es retro De 86 esto Claro Bueno Pero ya existían los cassettes ¿No? Y un tipo Con el acceso A cosas Que tiene él Probablemente Ya tendría Algún tipo De grabador Digital ¿No? Tened en cuenta Que en el 86 Ya se grababan Discos en digital Entonces había Otras alternativas Pero bueno Nada Es algo ahí De la época También No Y como En un momento Habla O sea Hace como Un análisis Rápido De como Todo lo sexual Empieza a confluir Porque en momentos De Este De tensión De tensión De guerra La gente Coge más Y además Piensa en el baby boom Baby boom Claro Bueno No, no, no Me encantó Yo No sé Si están al tanto De lo que es el baby boom Durante la Primera o segunda guerra mundial Segunda Segunda guerra mundial Se armó una teoría Porque subió muchísimo A la tasa de nacimientos Sí No se armó una teoría En realidad Es el baby boom Es de la guerra Y la posguerra Es decir Ya sea por la tensión De la guerra Como dice él Como la celebración De después de la guerra La teoría es documentar esto Documentar esto Y armarlo No Este Bueno Pero vamos a hacer El baby boom Que la gente Volvió a la guerra Y cogió Bueno Cuando se dice Ok boomer Entonces Están refiriendo Son los hijos De esa Reconoceración Son No Son los Es decir Son los hijos De la greatest generation Que es la generación Que peleó Peleó en la guerra Los que nacieron ahí Son los baby boomers Que estoy diciendo Está bien No por eso dijiste Los hijos de esa generación No son los que nacieron En esa generación Sí Los hijos La relación que cogió Es la que fue la guerra The greatest generation Claro Los que nacieron Son los boomers Esto es para cuando Ustedes Bueno está bien No nos peleemos Por esta pelotudez A lo que voy Es que Cuando El ok boomer Se refieren a esas generaciones Es decir A personas que tienen que tener Alrededor de 80 años Porque Porque nacieron Entre Los 40 Y el 55 Pónganle Una cosa así Bueno Nada Ahí lo cortamos Y volvemos A esta Super intimidad Que es medio Hay una cosa Como medio extraña pareja ¿No? Entre Danny y Roger Donde además Ellos volvieron A la lechuza Y están otra vez Abajo del río Aprovecharon para dormir Roger Quiere salir Quiere salir Y quiere Patear cabezas Y romper manos Y que se yo Porque lo que necesitamos Es el viejo Y tradicional trabajo Y por supuesto Nosotros ya sabiendo Que todas sus pistas Están mal ¿No? Es decir Todo lo que él quiere hacer Es Sigue fijado En su teoría Y en lo que quiere hacer Nada Acá es muy jugoso El diálogo Y también Porque en un momento Dan le dice ¿Sabes lo difícil Que es bancarte? Y entonces Ahí hay un momento En el cual Roger Como que pausa Y le dice Daniel Quiero que sepas Que sos un buen amigo ¿No? Y le da la mano Y está muy bien Porque esta acción Son seis viñetas En total Como que se la sostiene Un toque demasiado Son seis viñetas Pero las últimas tres Son las objetivas Eso me encantó O sea ¿Cómo diseñó Gibbons esto? Sí ¿Es Gibbons O es la marca de Moore Que dijo acá La objetiva Cuando le da la mano Y es un buen amigo Yo creo que es Gibbons Yo creo que Yo creo que Por ahí la instrucción de Moore Es Rojak le sostiene La mano Más tiempo Del que corresponde Que además Nosotros ya tuvimos Otra secuencia así Que es cuando Daniel Le sostiene la mano Demasiado tiempo A Lori Antes de Antes de que pasara Todo lo que pasó ¿No? Pero bueno Nada Son estas cosas Que van mostrando De nuevo Para mostrar una escena Del Oul Saliendo O entrando al agua Sí Porque él le dice ¿Sabes qué? Hagámos lo que Mal no me va a venir Este Patear un par de culos Y tomar un poco de aire ¿No? Vamos Vamos al bar A lo que vos querés hacer Y qué sé yo Y se van a ver Bueno Lo que sigue son Dos páginas De la historia de Piratas Se las hacemos Súper sencilla ¿No? Esta Este tipo Ya saben En el que venimos siguiendo Llega finalmente Al lugar Donde Que se llama Davistown Que es donde estaba Su familia Él con toda una cosa Que es muy Rojack También Donde él está seguro De que el Brack Freighter Ya llegó Y ya destruyeron A todo Y violaron A todas las mujeres Y de repente Se acerca Una pareja romántica A caballo Dos jinetes Justamente Y él es Y en el medio De toda esta destrucción Como ellos Se escaparon Y la verdad Que esta pareja No da ningún indicio No Él lo reconoce A él Él lo reconoce Al tipo Un prestamista Y dice Ah Es un colaborador Es un colaborador A lo que voy Es que hay una cosa Si bien el estilo De escritura Es muy distinto Porque este es un recurso Que usa Moore ¿No? De Así es como escribe Max Shea A todo esto Es muy parecido Al discurso de Rojack También ¿No? De paranoide De la mala manera Bueno La mata A esta gente Y Se roba los caballos Y se lleva Al cadáver De la mujer Lo sube un caballo También Para que parezca Como que son ellos Volviendo Desde él se va a poner La ropa del muerto Y van a volver Ellos dos Dos jinetes ¿No? Justamente En la segunda página De todo esto Se empieza A Intercalar esto Con Este El diálogo En el puesto de revistas ¿No? Que ya lo conocemos Bueno Hay un A ver Hay un Vieron que hablamos ¿No? Del tipo Del puesto de revistas El puestero Que es medio Como un taxista Acá Está más paranoico Pero no sé Si tan tirapostas Como antes ¿No? Es decir Que es un poco Lo que te hace el miedo También ¿No? Que Y hay una serie De interacciones Y finalmente Llegan unos A comprarle un diario Y se lo quieren cambiar Por una talaya Porque son testigos De Jehová ¿Son testigos De Jehová ¿Posta? Si Si tienen The Watchtower Ah The Watchtower Claro No Porque yo Pensé Pensé Los testigos De Jehová Pensé Los mormones De Jehová De Jehová Pero son Two Riders También Si Si Two Riders De Jehová Y básicamente Lo que están diciendo Es Che Ahora que se acerca El fin del mundo No te interesa Escuchar sobre nuestra propuesta Y después Que se expande Mucho más Al final En los materiales adicionales En la contratapa De la historieta Que está leyendo el pibe Hablan de El método Bait Que es como El método De Charles Atlas Tengo una anécdota Divertida sobre esto Pero se las dejo Para el final Sigan escuchando Y vemos Algo que ya Habían dicho En las páginas De Nixon Y acá está El titular del diario Que Alemania del Este Están los tanques Alineándose En la frontera Como Estando listos Para Para el ataque Y de ahí Saltamos A Bueno Rosak Y Y Naitoul Que se meten En un bar Buscando Este Información Al viejo estilo Esto justo En este momento Estoy leyendo Un montón de cosas De Batman Esto es Rey Batman Rey Batman Que a su vez Es algo que Batman saca De sus orígenes De los años 40 y 50 Incluso Creo que para los 80 Esto del bar De mala muerte Donde se juntan Los mafiosos Ya era una idea Del pasado también Pero bueno Lo que nos está mostrando Es que Rosak Viene con ideas Del pasado Es un poco Un poco eso Pero fue efectivo En este caso En este caso es efectivo Me gusta como está La dirección de cámaras En todo esto Es hermoso Ellos entran preguntando En general Che alguien sabe algo De Y hay Un En el En el plano Adelante Hay un tipo Que está coloreado Distinto Como si estuviese dando A luz Y de a poco Todos le van haciendo Como un vacío Al tipo Como para señalarlo A él Esto está tan Gráficamente Tan bien hecho Es tan claro Que no Lo que les digamos No alcanza Véanlo Es la página 14 Porque es realmente lindo Bueno y acá el tipo Boquea todo Y acá hay una serie De cosas Que me gustaría A los que lo leyeron En castellano En la versión de 5 O están leyendo Ahora la de OVNI A ver como lo traducen También Porque Se acuerdan Cuando empezamos A ver Las cosas De los piratas Yo les dije El barco Se llama The black freighter Y freighter Es una expresión Que en inglés Se sigue utilizando Para barco de carga Aún hoy Es más Cuando te cobran El shipping De algo Es el freight Porque es lo que te cobran Por estar en ese barco El carguero Exactamente Y acá te hablan De la compañía naviera Que es una freight company También El tipo este Labura Para una compañía De cargueros Que tiene un nombre Medio egipcio También Como todo lo que Venimos viendo Pero lo que voy Es que La línea esta Entre los piratas Y los barcos Y los barcos cargueros Está metida En toda la historia En este número Queda mucho más clara Y por eso les pregunto Cómo lo traducen Si esta conexión Entre barcos cargueros Está tan clara En la traducción Como está en inglés Porque en inglés Es transparente Es totalmente transparente Exactamente Pero no sé Si en las traducciones También cuéntenme Porque no leí en castellano Es como lo de Rorschach Este Claro Cómo traducís eso Si que ya No respondió En ese momento Era muy divertido Pero es otra cosa Este Bueno Y al mismo tiempo Que este tipo Está botoneándole Toda la información Porque el plot Es el siguiente Hay que averiguar Quién le disparó A Adrián Exactamente Porque ellos Su teoría sigue siendo La de El mask killer Que Daniel Ya está pensando No Acá hay otra cosa Si Esto empieza Con lo que le hicieron A A Manhattan Y para hacerle eso A Manhattan Tenés que ser muy poderoso No Hay como toda una cosa Y el otro está No Porque que le hayan Disparado Adrián No significa Que también Entonces están siguiendo Esa pista Porque de hecho Ese atentado Existió Y el tipo Dice Que el que lo hizo Trabajaba para una Compañía naviera Y el también Que a todos Los dejaron Como cesantes Después de entregar Algo Y recordemos El diálogo De ese Entregó el paquete Y vuelvo a lo mismo Esto de Fright Delivery Está en todo el número Pero está en toda la serie También Si lo pensás Hacia atrás Pero mientras Roger lo está Interrogando Este tipo Daniel Que están ellos Jugando al Good Cop Bad Cop Daniel que es el Good Cop Ve a uno de estos Pandilleros Que tienen El robetito Que ya establecimos Quien lo odia Que es Nuestro amigo Mario Pero ve a uno de esos Y el tipo Flashea Mal flashea Con motivo Porque recuerden Que son los que Mataron A Hollis Esta pandilla Y entonces El tipo este Le boquea Le dice Que porque tengo El rodete Que se creen Que yo soy El que maté A Hollis Y acá es donde Caemos En que Daniel No sabía Que lo habían Matado A Hollis De hecho Hay una línea De diálogo Después más adelante Que es En toda la locura Nos perdimos Esa información Terrible Y es interesante Les decía Lo del Good Cop Bad Cop Porque Daniel Se pone Super violento Y él justamente Era el que no Tenía que estar Violento Y el que viene Es el otro Que le pone la mano En el hombro Es hermoso Bueno Ven cuando digo Este número Es torpe Que si yo Bueno No O sea Hay cosas torpes Pero no es un mal número Hay cosas que son hermosas Que están muy bien escritas Así que La dinámica De los personajes Hace Que todo sea En este caso En este intercambio Sea creíble Y que Y todo corresponda A las reacciones De cada uno De ellos Esto Esto es brillante O sea Hay cosas que son torpes Esto es brillante Si Bueno Nada Ahí Salen Es muy lindo En un momento Daniel le dice No puedo ver Porque está llorando Adentro de sus antiparras Y se las tiene que secar Es muy lindo Esto Con Blue Beetle Se hace un montón Incluso en Justice League International Kevin McWire Dibuja algo hermoso Cuando Beetle llora De la risa Se tiene que meter Un dedo por abajo De los goggles Y secarse la lagrimita Porque si no Se le empaña todo Por debajo De los que De los goggles De los que De las antiparras La puta que te valió Recién dije antiparras Lo que pasa es que Las de Beetle Son muy goggles Porque tienen Otro formato distinto Mira Callate Este Bueno Y entonces acá A lo que Concluyen es Che Tenemos que ir A verlo a Adrián Tenemos que verlo a Adrián Porque además Hay referencias A cosas de Egipto Tenemos que ir A verlo a Adrián Y acá cortamos A hablando De Freighters Nuevamente A la isla Donde ya hemos visto Algunas de las acciones Donde está Max Shea Y la pintora Y que se yo Hay un Freighter Está uno de los barcos Ahí también Y lo que están diciendo Es que están haciendo Como una fiesta De despedida Y refieren a que El trabajo que ellos Estaban haciendo Era para una película ¿No? Y como que tenían Un presupuesto Infinito Cosa que ya nos dicen Las películas Nunca tienen Presupuesto infinito Así que ya hay algo Que incluso Para un efecto especial Usaron un Cerebro humano Verdadero ¿No? Y todo eso Y a su vez En el diálogo Vemos que Max Shea Se la está queriendo Coger a esta otra Entonces la viene Chamullando Todo el tiempo Diciendo Bueno Que los otros Se queden En la fiesta Que se yo Y entonces En un momento Cortamos a la acción Donde ellos Están In situ Y En el lugar Donde ellos están Que entendemos Que es Una sala de máquinas O algo así Se encuentran Con algo Que parece Una bomba Y efectivamente Es una bomba Explota el barco A la mierda Y no vemos nada Ian tiene un montón De problemas Con esta escena Sí Mucho Mucho A ver Ustedes no me van a creer Pero Yo en serio Les juro Que yo voy leyendo Episodio a episodio Leo episodio Que grabo podcast Leo episodio a grabbo podcast En el episodio anterior Y casi sin querer Para hablar de otra cosa Yo traje el concepto De sobreexposición Sí Estas dos páginas Son sobreexposición pura Todos los diálogos Son Y huevo al meme Estaba en el amazonas Estudiando las arañas Cuando lo conoció Justo antes de morir Bueno Es esto O sea Ellos son Una pareja Que se escaparon A A este cuarto De máquinas Para coger Y qué sé yo Toda la información Que tenemos acá Son de dos personas Que están a punto de coger ¿Vos te hablas así Cuando vas a coger? No Yo tampoco hablo así Cuando vas a coger Sí A ver Igual En realidad Él quiere coger Más que ella Digamos ¿No? Ella está un poco Más expositiva No Igual A ver No entiendo Lo que estás diciendo No voy a defenderte Estas páginas Sí entiendo Para qué están Y en realidad La idea de todo esto También es Ver qué pasa Con esta gente Que esta gente Se muere No, no Puedo repetir Lo mismo que en lo anterior Esto no es No me molesta Que esté Me parece que está Horriblemente escrito No, no Es un recurso Es un En inglés dicen Que es un Infodump Que es cuando te tiran Toda la información Nos estamos enterando Que esta gente A todos Se está pagando Una suma de dinero Como para olvidar Que todo esto existió Y de acá Se está yendo Todo millonario De hecho Este que está desaparecido Dice No veo la hora De volver Y ser Una persona Desaparecida Millonaria Lo último que dice Ella antes De lo de la bomba Que se yo Es Ay dale Cógeme Que no doy más De tantos años De estar con este hombre Que no sé Que no me coge Con este Sexless No sé cuánto Y su hijo No sé Todo es sobre Información Que además Esta información Ya la teníamos De algún documento O de alguna Yo sabía Que esta mujer India Estaba casada Con un tipo Que en un momento Habla de su desaparición Sí, sí, sí Lo vimos en otro lado Entonces Yo lo que voy a ver Es la estructura En la cual Esto está Estos datos Nos llegan nosotros En estas dos páginas Es una mierda Sí Disculpenme Pero esto Es sobre exposición pura Sí Yo tengo un poco más De problema Con lo que sigue Igual te digo Antes de irme de acá Es buenísimo Que el barco explote Y todo Sí, sí, sí Voy a repetir No me gusta Como está escrito Me parece que Lo que pasa Es genial Bueno Rojack y Night Owl Se meten En la oficina De Adrián Van a buscarlo Descubren que El edificio Está vacío La oficina Está vacía Nosotros sabemos Dónde está Adrián Y ellos empiezan A encontrar Pruebas Y aquí Quiero que quede claro Ellos no están Buscando pruebas Las empiezan A encontrar Y me parece Que con lo inteligente Que nos están planteando Que es Adrián Adrián no dejaría Una agenda Diciendo a dónde Se va a embarcar No dejaría Un gráfico En la pared Que indica Correlación Entre Variables Que no tienen Que no tienen Que ver Con su negocio Sino que tienen Que ver Con Otras cosas No dejaría Un password Que es su nombre El equivalente De su nombre No bueno Además Ahí hay una Malinterpretación De El uso de computadoras En general Que es de la época Quiero esperar A terminar la obra Pero Quisiera creer Que esto es parte Del plan De Adrián De que lo encuentren Porque me parece Súper estúpido Todo esto Esto como está escrito No no Es de una torpeza No porque además Incluso bueno Ya vamos a avanzar A eso Pero cuando de repente El otro Logra entrar A la computadora La computadora Dice El password No está completo Le parece Quiere agregar Lo que falta El tipo Y es Ramses Segundo Y entra Y ahí ya Encuentra Toda la información Que le dice O sea Esta resolución Es De un episodio De Batman 66 Si total Y estamos en Watchmen Para decir Para decir Algo Que me gusta De todo esto Es La página Justamente De la contraseña Todo el diálogo De Roya Que es la cosa Más Conspiranoica Y que va En la dirección Equivocada posible Mientras que el otro Efectivamente Está uniendo Los puntos Y viendo Que es lo que significa Pero digamos Lo lindo De esa página Es como Roya Sigue en su cumpleaños Con sus teorías Mientras el otro Está haciendo Trabajo detective Que se lo dejaron Servido en bandeja Que esa es la clave Si esto es Tenemos que tomar Los hechos En la fórmula Que están preguntados Acá Y ellos Resuelven esto O encuentran Las pistas Es una pregunta Está mal hecho Si esto es Adrián Que dice Come for me Sí Es otra cosa Es otra cosa Total Otra cosa Y no me quiero adelantar El momento que termine esto Volveremos acá Y diremos Una mierda Con los piratas Sí Volveremos y diremos Pero Que esta monstra Que la amo No Que la amo Soy yo Soy yo a la mañana Poniéndome crema Que su alter ego O lo he hecho Por Ramsey II Que es el de Bueno Chicos Y acá Esto es muy interesante Porque La gente que Vio Breaking Bad Es decir Probablemente Toda la gente Que nos está Escuchando Menoyan El episodio Clave Acercándose Al final De Breaking Bad Se llamó Simandias Y es sobre Una persona Que está borracha De poder Entonces Eso Que en La escritura De Breaking Bad Está perfecto Pero 25 años antes Ya lo había hecho Moore Es esa referencia Bueno El tema es que Juntando Todas estas pistas Saben que Adrián se iba a algún lugar Que era Karnak Deducen que Karnak Debe ser esta fortaleza Que el tipo Tiene en la Antártida Deciden que van a ir Para ahí Y mientras Están preparando Para ir Vemos que Rojak Se pone a escribir En su diario Lo que sería Su despedida En el diario ¿No? Diciendo bueno Y lo que dice Es quiero que sepan Que pase lo que pase Toda esta conspiración La armó Adrián Bate Básicamente Y entonces Poniéndole una excusa Lo tira En el buzón Y dice Que se lo voy a mandar A la gente En la que más confío Eso es hermoso Todo lo que dije recién Me ganó Me ganó Con esta pelotudez Te juro Fue lo más lindo De todo el número Bueno Volvemos a Una escena Del puesto de diario De nuevo Está intercalada Con Este Con La escena Del Black Freighter Acá la idea De los jinetes Como cada vez Más clara Todavía El tipo Del puesto de revista Tiene muchas ganas De hablar con alguien Entonces Primero lo agarra El cartero El cartero Le dice Amigo Estoy trabajando Después aparece Joey Que él Recuerden La taxista Lesbiana Que está Con el tema De violencia familiar Donde la violenta Es ella Que la echaron de la casa Ahora Que la echaron de la casa Pero La otra La citó Para que se vean Pero es justo En la noche Del recital De Pale Horse Y entonces Tienen un conflicto Con eso Y acá tengo Otro problema más Que es que El tipo El cartero Va Saca Del buzón La cartita Que tiró Royac Y Al mismo día Se la lleva A donde la tiene que llevar El correo no funciona Así No Acá es Porque no cierran los tiempos Pero él entra Al Al correo Después Es como que Él entra No me da los tiempos Para nada No dan los tiempos Pero es como que Él deja las cartas Después las Eso es raro Sí A menos que haya un elipsis Porque fíjate que el tipo En la tercera billeta En la otra página El cartero que lo entrega No es él Es otro Sí Es raro Es muy raro Esto Es muy raro Es muy raro No lo cierran los tiempos A ver Entiendo por qué está puesto acá Es el setup De algo Que vamos a ver más adelante Sí Bueno pero Yo vuelvo a repetirte A mí me parece que hay torpeza En la forma En la que todo esto Está escrito Porque están apurando cosas Exacto Están apurando cosas Quiero Ya que los oigo tanto Y que le he tirado tonto Venir en este podcast Quiero hablar de los piratas Los piratas De los piratas Nada Ese tipo que viene Con el tema De que Oh Estoy vestido Con las ropas Del muerto De un hombre muerto Y la mujer Que ahora me está acompañando Su cabeza Va sintiendo Todo el tiempo La primera vez Que me asiente una mujer Qué perro tú Pero bueno Vamos allá Del Comic Relief Está la escena En la que tienen que pasar Y hay como una especie De vigilante Entonces Es de toda la película De voy a apurar el paso Para que este crea Seguro que va a pensar Que el vigilante va a pensar Que discutimos Y volvimos Es un espantapájaro Es un espantapájaro Es hermoso Es hermoso Es hermoso Pero bueno Para mostrar también El estado mental De este tipo Creo que la clave Está en eso Bueno pero también Yo no sé Hacia dónde va esto Pero a mí acá Me están hablando De un falso peligro Ese silencio Soy yo No diciendo nada Ok Bueno Ya veremos Pero bueno Nada Me están rompiendo Las pelotas Con que tengo que Darle importancia A los piratas Bueno acá me gustó Me gustó Me pusieron Esa red flag Esa bandera roja Perdón Pusieron la red flag Y estoy Pero nada Bueno Y lo que decíamos recién Del correo Donde Rojak Mandó su diario Es a las oficinas De The New Frontiers La gente en la que Él más confía Donde nuevamente Está el editor Con cara de nazi Y Seymour Su asistente Con cara de boludo Que le dice Nos mandaron esto Es un diario Que se yo Y lo empieza a leer Lo que empieza a leer Es la escena De los perros ¿No? Que sería el origen En el cual Rojak Pasa a ser Rojak Y no Walter disfrazado Y el editor Él le dice Eso va a la pila De los locos ¿No? Y entonces queda ahí En la pila De los locos Y queda como olvidado Después hay una carta Que dice que el agua De no sé qué Está haciendo la gente Que sea gay No funciona así chicos Pero bueno Bueno Sabés que Yo Tuve como un Un pequeño Halo De esperanza Sí O de Dije ¿Le habrá mandado La carta Al psicólogo? Sweet summer child Decirlo en español Porque si no No van a entender No Es una referencia A Game of Thrones Véanla Pero bueno Nada Entonces Vamos a La Antártida Están volando Dan estaba convencido De que su nave Iba a soportar En frío polar Y en el momento Soy una maluda La tuve Abajo del agua De dos días Y ahora estoy En el medio Del hielo Y se cogeró todo Bueno La cuestión es que Se estrellan Contra Se estrellan Y entonces Este En lugar de esperar A poder repararla Le dicen que Tienen que Para acercarse Que le faltan Veinte millas Van a usar Como una especie De trineos Que tiene él Que además Recuerden Que una vez Los habían usado Si hay una cuestión Es positiva También Es positiva Pero O sea También de esto Hubo un montón Cuando estaban saltando Techos En un momento Son O sea Es positiva Pero Pero igual Dentro de esta dinámica A mí me da como Cute Es una historieta De superhéroes Exactamente Este Y además Bueno Vos Nombraste En un momento De que son Como reminiscencias A lo que hacían La Charlton Si Y digo No sé No sé No sé Porque no leí Tanto de esa época De Blue Beast Y de Question Capaz Que nos ponemos A ojear Y por ahí aparece Estos dos boludos Que no tenemos En realidad La excusa es que Roya ya lo hubiera usado Dan tiene un traje de invierno De nuevo Esto es una referencia A Batman Claramente Roya que dice Yo no lo necesito Traje de invierno Yo quiero ese traje de invierno Es monísimo Es monísimo Bueno Y entonces acá Y esto es como Para probar el punto De que Adrián Les hizo una cama Para que fueran Bubasti Los ven a ellos Llegar en el monitor Bubasti Se hacen Muy de la fea La fea ahora Porque Cambia ahora que habla Ahora habla Chicos La fea habla Now In speaking Son las toquis Son las toquis De la fea Que gato de mierda La fea no hablaba Porque She has faces Claro Y ahora tiene palabras Es Sunset fea Sunset fea Sunset fea Tienen que ver Sunset Boulevard Bueno Bueno Y entonces Ahí cuando Bubastis Como que Registra Que están Llegando Adrián lo que dice Está todo bien Quiere decir Que los estaba Esperando Total Y entonces Esto viene a Decirte Esas pistas Que eran Obvias Eran pistas Obvias Básicamente Y ellos dos Llegando Son dos Riders más ¿No? Es decir Tenemos Son dos Dos jinetes más Y la quote Es una quote De Bob Dylan Que dice Eh Afuera en la distancia Un gato salvaje Gruñó Y dos jinetes Se acercaban Mientras el viento Este Aullaba Y esta te encantó Esta me encantó Yo digo Esta te encantó Me encantó Me encantó Asumilo Lo sumo Lo sumo Tu nombre es Julián Y te gustó una quote Me gustó una quote En realidad Me invitó Que exista Y que el otro Es perfecto Y que el otro Forro La hacha encontrado No la ha encontrado Porque A ver Que estén Que estén los jinetes Que esté el viento Pero encima Que el gato salvaje Gruñó Es tipo Come on Fucking on Y Lisa rió O Maggie rió Lisa lloró No, no Es hermosa Que si fuese ahora Yo me lo imagino A Gaiman Este En latina Diciendo Siri Buscame una quote Una quote De un gato Que gruñe Y dos jinetes Y el viento Y el viento Pero no, no Hermoso Hermoso Le mando un beso Hablando de quotes Le mando un beso A Facundo del Acqua Facundo del Acqua Que está muy ocupado En ese momento Presentando su libro Importantísimo escritor Facundo del Acqua Está presentando En ese momento Su libro También Conocidísimo conductor Autor del podcast Lagartas Lagartas Escuchan lagartas Fue divertido Recién ahora Se puso a escuchar Nuestro podcast Arrancó ahora Arrancó ahora Entonces Ahora Me está mandando Mensajes Hoy Quejándose Del episodio 1 Donde yo me quejaba De las quotes ¿Cómo que no lees quotes? Le digo Sí, autor Ya sé que sabes leer Me chupa un huevo Lo que lees Bueno, estamos así Pero como lees a autor Se lo puedo decir Bueno Los materiales adicionales Son a mí De los que más me gustan Es un montón De correspondencia corporativa Cuando todavía Había memos Y correspondencia Hoy serían emails Que vuelvo a hablar De lo whimsical De esto Sí Son los papeles Que ellos agarran Y se llevan De arriba del escritorio Exactamente De los cuales Muchísimos No hablan de nada Que sea pertinente A la historia El primero Es un tipo De marketing De development Que está proponiendo Extender la línea De juguetes Que es lo que vimos En el número 5 Es lo que viene Él discutiendo Con la mina esta Cuando los atacan Sí, esto es como Una contraoferta Porque yo sé Que vos Desestimaste La línea de juguetes Igual yo te tiro Pero me parece Si que deberíamos Tener tal, tal Y al final de esto Hay una esquelita Esquelita a mano De él diciendo Tenés razón Con lo de los juguetes Pero vamos a ser Soldaditos Porque esto Que venimos hablando Cuando él ve las pantallas También En tiempos de tensión Que pueden llevar A la guerra Hay más consumo De juguetes bélicos Entonces vamos a hacer Que sean soldaditos Y que se haya Hace un momento Dice Y hay que presentar Porque además La carta anterior Hablan De extender La línea de juguetes En base al programa De televisión De dibujitos animados Exactamente En el cual Va a haber unos Terroristas genéricos Y entonces De ahí los van a sacar Él acá dice Hay que empezar A hacer muñequitos De villanos Porque la gente Los héroes Le echo por huevo Lo cual es verdad Pero Igual no dice eso Sino que dice Nunca hubo demasiado Interés por los superhéroes Que esto es consistente Con lo que venimos leyendo Que el género superhéroes En este mundo Nunca aprendió Básicamente Pero está La línea de juguetes Está ahí Como un boceto De cómo sería Y Yo los quiero todos Pero Pero el gatito Gati 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 Es más Si hay uno Escuchando de esta gente Que es tan generosa Y que le gusta hacer regalos Imprímame en 3D El gatito Y lo pongo en la vitrina Un Bubastis 3D Y lo ponemos acá en la vitrina Por favor se los pido Bueno y después hay otra Una carta Que es de Adrián A Angela Neuberg Que yo no sé si Angela No es la La de marketing pesada Que estaba con él Cuando La que terminan matando En el momento del atentado Parece que sí Tenemos que ir Volver a ver ¿Esa era una secretaria? No Era una persona de marketing No era una secretaria No 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 Era No era una secretaria No 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 Para nada No 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 En absoluto Que Nada más que acá La que le hablan Es la directora De la línea de cosméticos Y tu aletriz Donde Hace un análisis Está adjunta Una publicidad de nostalgia Donde la modelo Es muy parecida a Lori Y entonces él explica Cuál fue hasta ahora La motivación Detrás de la campaña Nostalgia De nuevo Que en tiempos turbulentos Nos refugiamos En El pasado O en una idea idealizada De pasado Yo esto lo sé muy bien Porque en mi canal Cada vez que hablo De los años 80 Hay mucho éxito Porque nostalgia ¿No? En épocas turbulentas Nos refugiamos En el pasado Se viene el resumen Del año 83 Y él lo que propone Es que No importa lo bien Que esté vendiendo Yo tengo un plan Porque esto después En un momento Tiene que Haber un resurgimiento De la esperanza Y entonces Está planeando Una Campaña nueva Una línea nueva De productos Que se va a llamar Millennium Que va a ser Con lo que viene ahora Y que es todo futurístico Y Futurístico no existe O sea Para los futuristas Futurista Es todo Soy una estúpida Es todo futurista Y este Con tecnología Así que Yo como Pensando en el futuro Y lo que se puede lograr Con la tecnología Sí Y además Acá hay una cosa interesante Que es uno de los datos Que encontraron Rorschach y Naitoul En el gráfico Que decía Que Todos los conflictos De los años 80 Iban a como Llegar a un punto De tensión máxima A mediados de los 90 A menos Que algún evento Cataclímpico Los acelerara Todo eso Que eso es medio Como una pista Y tiene mucho Que ver con este documento Que tiene Que estamos leyendo acá Sí Y después También está Algo que pareció Divertido Que La elección De la modelo De una belleza andrógina Para poder Captar el mercado gay Es perfecto Es perfecto Y de nuevo Nada Es Que es como El homorotismo Que tenemos En la campaña De Aftershave Exacto ¿Quién usa Aftershave? Rorschach Que es nostalgia Por supuesto Sí Pero además Esto Yo No me cabe duda Que en el año 85 En las oficinas De marketing Se hacían estos análisis Totalmente Totalmente Pero que Murlo Pueda citar De esta manera Tan clara Porque yo me acuerdo Pasado oscuro De Gustavo Cuando yo estudiaba Marketing Dios mío Que fue no tanto tiempo Después Que leí Watchmen Por primera vez Vos sos licenciado En marketing ¿No? Sí Dios mío De eso no hablamos Ahora voy a tener Que matar A todos los que Escucharon Este podcast Nada Está en mi LinkedIn Me pueden encontrar Ahí Pero bueno El hombre De las mil carreras Pero bueno A lo que voy Es Nada La manera El razonamiento Del y como Está escrito Es re Algo de marketing De esa época ¿No? Ahora se hablaría De otras cosas Pero bueno Tengan en cuenta Pre internet Pre un montón De otras cosas Así que está Bárbaro Y después La última página Es Una propuesta De reescritura De el método Vaith Que le está Mandando a Adrián Para que Actualicen Cuando eso se manda Esto acá Claramente Lo que están refiriendo Es al método Charles Atlas El método Charles Atlas Si ustedes le llevan Historietas De Novaro O si tienen Revistas De la Bronze Y la Silver Age Deben haber visto Estos avisos Que Charles Atlas Sea de este tipo Musculoso Con una estética Muy de los 50 Que de hecho Es la que inspira Al personaje De Flex Mentalo ¿No? De Doom Patrol La historieta Graham Morrison Pero también La serie de TV Y todo lo demás Y Hasta allá A final de los 70 A principios de los 80 Seguían apareciendo Estos avisos Bueno Yo escribí ¿Qué? Sí Y me llegaron Los folletos ¿Por qué? Tenía 11 años Era un gordito De 11 años Que quería tener El cuerpo de Charles Atlas Porque era un niño De 11 años Reputo ¿Pero vos querías El cuerpo de Charles Lo querías Bueno Para acostarte encima ¿No? Para que Gorda Ridícula ¿Qué le escribiste? ¿En serio? Es que le escribiste Y lo que te mandaban En realidad Para que compraras Claro Sí Te lo mandaban Ponele Tenías que pagar 50 centavos de dólares Y te mandaban Te mandaban un montón De cosas ¿No? Donde te explicaban Muy vagamente En qué consistía El método Atlas Para Que se yo Y después Si querías comprar Tenías que pagar Un montón de plata Me huevo loco Bueno Yo Lo que en su momento Porque además Esto no es No sé Existen Las cosas ahora Ahora Los cursos Te ayudan Por Instagram Bueno Pero eso es lo que te quería decir Esto que está diciendo Bait Esta reescritura Lo está transformando En una cosa De coaching ontológico Total ¿Entendés? Es decir Está cambiando El discurso Es aparte del cuerpo Está la mente Y tiene un poquito De new age Nada A lo que voy Y quería decir Lo de marketing También Acá es donde No solo veo La maestría De Moore Sino además Hay una visión De futuro Hay un montón De cosas Donde El tipo Se estaba adelantando Porque a ver El new age Era ya Algo En el año 85 Pero estas cosas De coaching No existían O solo existían En ciertos ámbitos Corporativos ¿No? Y es Pero preciso Cada palabra Y de nuevo Es algo que está escrito Hace casi 40 años Increíble Que predice Pónganle no el 2024 Pero si el 2016 ¿No? Es Pero perfecto 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 Pero bueno Nada Viste que siempre saben Cosas de vos Que sos mi patria Que You used to be a dancer Y todas esas cosas Bueno ahora saben Que yo soy licenciado Marketing Y que me pedí El curso De Charzaz Vengan por mí ¿Sabes qué? Yo la La carta que mandé Que me mandaron ¿Te acuerdas que había una Que mandabas cartas A la NASA? Ah Mirá que lindo Bueno Pero eso Ahí van a salir Todas las gordas Acá va a venir Magnus Y Lizando a todos A decirnos Que Estuvieron hasta en el espacio No solo Que mandaba La carta A la NASA Ah porque Si no son competitivas Claro Todas te compiten ¿Quién es más nerda? Primero tiene razón Y después ¿Quién es más nerda? Igual Y todo termina Con una referencia A Star Trek Y todas Son nuestras amigas Las queremos Las queremos un montón Bueno Nada Hoy saben Que le dije a Ian Este es uno de los números Más largos de leer No tiene más páginas Pero es mucho más Adigarrado de contenido Y este va a ser El episodio más corto Que hacemos Un pedo Es más largo Que lo anterior Porque así Pelotuda Para no dar pedo Y yo diciendo Está muy Establemente escrito Y estamos acá Hablando de la maestría Y cómo vio El futuro Del coaching Y qué sé yo Somos dos boludas Bueno La gente nos escucha La gente nos escucha Nos puede comentar también Ya saben Preferimos que lo hagan En los comentarios De YouTube En los episodios Normalmente salen Los jueves En todas las cosas Donde se escuchan podcasts Y los viernes Lo publicamos en YouTube Nos dejan los comentarios Se comentan entre sí Que ustedes lo hacen Un montón Y nos encanta O nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Las tuyas son Yo soy Jan Veneno En todas las redes sociales Yo soy Gus Casals En todas las redes sociales También Y bueno Nos estamos escuchando No hubo canción No hubo canción ¿Qué podemos cantar? Y acá ¿Qué? Y tendrás que cantar La de Bob Dylan Lo que pasa es que no la conoces No No la conozco Y tampoco La voy a perder No me gustó a Bob Dylan Uh Perdí La otra mitad La perdí ahora No me gustó a Bob Dylan Cortemos antes de seguir perdiendo público Bueno Está bien Chao Le mando un abrazo Jan Le crisis Un podcast Sobre crisis En tierras infinitas Esta es una idea original De Quien sabe Leán Gutiérrez Y Gustavo Casals El episodio está editado por mí Jan Gutiérrez Y los esperamos La semana que viene Un abrazo para todos